Oración para pedir por la salud de mi esposo Padre bueno, rezo para que el Espíritu Santo derrame sanación en mi esposo, mencione el nombre de su esposo. Haz que cada parte de su cuerpo funcione de la forma que tú lo diseñaste. Sánalo de cualquier enfermedad, dolencia, lesión, padecimiento o debilidad. Fortalece su cuerpo para que exitosamente resista su carga de trabajo. Y cuando duerma, despierte completamente descansado, rejuvenecido y renovado. Dale un corazón fuerte. Te pido Padre para que tenga el deseo de cuidar de su cuerpo, de comer alimentos saludables, hacer ejercicio regularmente y evitar cualquier cosa que sea dañina para él. Ayúdalo a entender que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en él. Cuando está enfermo, te pido para que lo sanes, especialmente en el área de... Mencione aquí el área del cuerpo de su esposo que le preocupe. Dale fe para decir, Señor, Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste. Rezo para que mi esposo viva una larga y saludable vida. Y cuando la muerte llegue, esté acompañada de paz y no de doloroso sufrimiento y agonía. Gracias, Señor, que tú estarás ahí para acogerlo junto con María Santísima en tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.